El gobierno reconoce que el país está minado de haitianos ilegales. El gran negocio del que viven y se hacen millonarios muchos militares que en la mayoría de los casos se pelean y cabildean que sean designados en esa zona porque saben lo que representa el trasiego de haitianos ilegales. Entonces, de nada sirve que estemos deportando masivamente cuando están entrando más de los que estamos mandando hacia Haití. Bueno, señores, en esta semana y en los días que han pasado, hoy es jueves ya, hemos estado recibiendo muchos comentarios y nosotros mismos haciendo el análisis aquí en La Voz de un Pueblo sobre el tema haitiano. Y parece que el clamor popular, el clamor popular ha hecho que se enfogone el primer mandatario. Y yo quiero que si tenemos alguna imagen, aunque sea apresada allí, de la cara del presidente en el día de ayer que se apersonó al Ministerio de Defensa y se apresionó al Ministerio de Defensa y hicieron unas declaraciones que dio el encargado de comunicaciones del gobierno, Homero Figueroa, donde el gobierno trajantemente ha dado instrucciones a los organismos del Estado, especialmente a migración, que son 10.000 deportaciones de haitianos semanales. Esa es la línea. Pero yo creo que la gente se vea en la cara, mirele la cara al presidente. El presidente es fácil de leer, señores. El presidente usted lo ve en la semanal y él sonríe, hace su chistecito. Pero cuando pone esa cara de palestino, de libanese, de donde él es origen, mire, esa cara es un poema, como dicen por ahí. Ya ustedes saben, dibujos. Bueno, eso es un reto y esta semana nosotros no hemos soltado el tema y será un tema de conversación siempre porque es un problema que venimos denunciando y que las autoridades obligatoriamente tienen que tomar cartas en el asunto. Y está fenomenal ese anuncio. Está excelente. Ahora, queremos que se pase del dicho al hecho, que realmente se lleven a cabo esas deportaciones. Y yo dudo que la Dirección General de Migración, que también tendrá el apoyo del Ministerio de Defensa y los Organismos de Seguridad del Estado, yo dudo que cuenten con la logística suficiente para deportar semanalmente 10,000 haitianos. Porque si dividimos 10,000 entre 7,000, tendremos un número de alrededor de 1,400 a 1,430 haitianos por día. Y si lo dividimos, esos 1,430 entre 24, vamos a tener un promedio de alrededor de 60 haitianos por hora. O sea, tendría Migración que trabajar las 24 horas del día para lograr esta cifra histórica. Y, por otro lado, si se hace este anuncio, es una señal de que el gobierno reconoce de que el país está minado de haitianos ilegales. Entonces, es bueno que el gobierno se sincerice y diga, sí, señores, es como se ha denunciado. Tenemos un problema, una crisis migratoria que se nos ha escapado de las manos. Pero no, el gobierno prefiere hacer este anuncio a la ligera, sin presentar ningún plan logístico, sin presentar la estrategia de cómo se llevarán a cabo estos operativos. Nosotros le vamos a dar un voto de confianza y lo que se quiere es que realmente se tomen medidas para lograr restablecer este problema, una solución a este problema, porque es una crisis inminente. Aquí hay zonas donde ya la gente no aguanta más, se siente desplazada. Entonces, a los amigos y hermanos haitianos, decirles que ellos tienen derecho de visitar nuestro país y venir a establecerse, ahora tienen que acatar las leyes y someterse al mismo marco legal que estamos sometidos nosotros. Porque la denuncia común de la gente es que, si yo estoy cumpliendo con la ley, si yo estoy pagando impuestos, ¿por qué ellos no lo pueden hacer? Entonces el gobierno tiene que cumplir, es un reto, mandar 10.000 haitianos semanalmente hacia el vecino país y esperamos que realmente puedan cumplir con esta misión. Es un tema de estructura, yo lo decía ayer, el problema no es que ellos estén aquí, el problema es la falta de regularización y tú acabas de mencionar el tema de los impuestos. Si ellos estuvieran aquí y los empresarios que los contratan, el gobierno los obligara a que se refleje esos impuestos que genera el trabajo de cada persona, sería otra cosa, porque tenemos una carga muy fuerte en la parte de salud específicamente, porque el que llega aquí viene con su familia, ya entonces utiliza todos los servicios que utilizamos nosotros, pero no se reflejan el pago de impuestos, que es una parte muy importante. O sea que aparte de ese asunto de las deportaciones, hay que trabajar de manera estructural en que se regularicen las empresas que contratan a ciudadanos haitianos o de cualquier otro país que sea. Y nosotros lo planteábamos aquí, la inmigración ilegal de haitianos a la República Dominicana representa un costo muy alto para el Estado. Recursos que pueden ser utilizados en otras áreas de vital importancia para el desarrollo del país. Y no hay que irse muy lejos. En cualquier área donde usted se desenvuelva, usted puede visitar un hospital público y se va a dar cuenta de la dramática situación que tenemos nosotros, que los servicios son carentes para los dominicanos. Imagínese usted para que también tengamos que compartir los limitados servicios que tenemos con los haitianos ilegales que van a los hospitales, no tienen ni siquiera un acta de nacimiento, tampoco tienen un centavo en sus bolsillos, porque lo poco que consiguen lo utilizan para alimentarse malamente. Esa es la difícil y dramática situación que tenemos y las autoridades tienen que actuar rápidamente. Así es. Con estas declaraciones en el día de ayer se envía un mensaje claro que yo sé que la comunidad internacional ahorita va a empezar a gritar, pero ya eso es parte del ejercicio. Claro. Y tú sabes, Frédéric, que algunos organismos locales y personalidades nacionalistas han abogado porque no solamente se implemente este plan masivo de deportaciones, sino también porque el gobierno garantice la seguridad, garantice el sello real en la frontera. Y es una realidad. Si se controla el ingreso al territorio nacional de los ilegales, pues no habrá necesidad de deportar, porque usted lo que tiene que controlar es la entrada. Y ahí es donde está el verdadero problema. Y ahí es donde tienen que tomarse las medidas para controlar el macuteo, el gran negocio que hay en la frontera, el gran negocio del que viven y se hacen millonarios, muchos militares que en la mayoría de los casos se pelean y cabildean que sean designados en esa zona, porque saben lo que representa el trasiego de haitianos ilegales. Entonces hay que ponerle atención a eso, gobierno, señor presidente, porque de nada sirve que estemos deportando masivamente cuando están entrando más de los que estamos mandando hacia Haití. Síguenos en la red social de tu preferencia. Facebook, Twitter e Instagram. Observa cuando quieras las entrevistas y contenido especial de nuestro canal de YouTube. Somos RadioRepublica.org. La voz de un pueblo. Gracias. 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 Gracias.